Mucha atención, Cable Noticias está en la capacidad de informar que labores de inteligencia de la Policía Nacional habrían detectado un plan que estaría por ejecutar el Clan del Golfo, esto en dos de las principales ciudades del país. El radiograma daría cuenta que este grupo delincuencial planifica atentados con explosivos, incluso en contra de funcionarios e instalaciones públicas. Las acciones de inteligencia se extreman a esta hora en todas las zonas de influencia que tiene este grupo y se incrementan las acciones de seguridad en puestos de policía y protección de los uniformados. Esta es una información que está en pleno desarrollo y que se la presentamos de último minuto.